de los fandoms oye a ti últimamente te sigue gente enfermita he visto que hasta ponen de que actualización de lo que hizo pipe hoy y ponen ahí de que pipe subió un vídeo a pipe box pipe subió un vídeo a su canal pipe hizo un directo de una hora luego prendió otra vez luego apagó y hizo esto y al final por el cry no hizo nada qué opinas de gente me permite no te avergüenza que te has convertido en lo que juraste destruir en los dos a defender a tu fandom no les estoy contestando como ellos contestan en candado como no lo puedo ver yo siempre he dicho una cosa que les guste lo que haces y se clave pero otra cosa es que vayan a atacar a ver más por una idea que no compartes tú mira yo lo he dicho a mí se me hace muy bonito que dan esas cosas no 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 lo voy a dejar aquí no puto asco pipe para el bote de basura está aquí pipe pipe por qué no puedo vivir con alguien ni compartir ni nada nada o sea yo no sé impuesto esto a mí me da miedo de hecho vivir con alguien a mí me da miedo las vagas y tiene que ver una cosa con la otra si vienen hacia mi dirección te decía que se me hace bonito que la gente haga eso o sea que no tiene nada de malo es feo cuando ya empiezan a defenderte a muerte como si fueras dios como si como si tú no te pudieras defender yo siempre he dicho pueden admirar no puedes admirar que tú quieras pero no lo no lo diosifique en este caso no somos dioses nosotros somos personas iguales unos más que otros no pero pero no se consideras igual como alfonso de ahí sí pero tú estás al mismo nivel que omar no de mi chat o de digo de diego no de muy probablemente ellos tengan un derrame cero entonces porque es que tú no hay te va todos pueden ser digamos pueden estar de este lado todos pueden si le echas ganas y practican lo que sea todos pueden porque ya nos ha demostrado este medio que no pueden puedes explotar y ser muy cabrón siendo no siendo chistoso o no jugando bien o lo que quieras también depende mucho de la suerte o sea cualquiera tiene la habilidad de estar de este lado no de nuestro lado si lo consideras que por ejemplo gallardo podría ser igual de cagado que yo que tú no a lo mejor no cagado pero es que hay gente inclusiva con más gente que nosotros y no son cagados y pero por qué tiene su carisma y la bronca es que es cuando estás en vivo no sé cuando estás aquí con él todo el stream y se barca me pongo tú es tiempo a dormir porque el día estaba de caberes eres que interoficial de barca no sal barca creo que es de los mejores asm repistas de todo y que te ríes soy yo pongo abarca porque literalmente la cmer está bien ver sonidos de acá y de vez en cuando un gran boludo oye por qué se hizo más hola verga los de mentores voy a acabar ok no no es cierto es pura broma porque ya todos conocen ese meme barca me cae muy bien y me gustaría quitarle la manzana que tienen para que me dejen de confundir con mujer hola hola' soy barca gamer bueno que decíamos quien soy quien soy quien soy quien soy quien soy quien soy quien es hoy tienes lo que el de raiz medio No, hombre, como te estaba diciendo, si quieres te vas a tomar café, mano, ¿te lo vas a tomar o no te lo vas a tomar? ¿Sabes qué? ¡Emboscada, emboscada! ¡Ey, señora! ¡No se meta aquí, mano! ¡No, no se venga a limpiar! Cálmate, por favor, relájate. Y eso que el café lo estoy tomando yo. Ya ves, la gente me pregunta, ¿te drogas? No, bro, drogado yo. No, mames, tercera guerra mundial. No, no. ¿Cómo te parece el Mariana de streamer? Está bien y sí me da risa él. ¿Pero de streamer? Sí. A veces sí he visto cosas que me dan mucha risa de ese güey. ¿Ahora en serio? ¡Sí! Pero da más risa en vivo, o sea, en persona. Pero no porque haga chiste. ¿Sabes? Está bien cagado. A mí se me hace Mariana como una persona que... como muy inocente todavía. Sí, sí, sí. Literal, yo cuando lo conocí, lo primero que me preguntó ya la intimidad, como ya algo más cercano es, oye, Paipi, este... Estaba así el cabrón, ¿no? Estaba así y me dice, oye, Paipi, tú ya en serio, ¿no? O sea, como más o menos cuánto ganas, cuánto vienes sacándolo. Oye, eso, oye... Eso dice Comanche, creo que fue, el que nos dice que siempre Mariana a todos les pregunta eso. Sí, sí, sí. Pero lo hace así, mira, déjame descubrir un poco. Lo hace así, mira, le hace... Ahí el cabrón. Le hace, le hace, le hace, le hace. Oye tú, este, Dead, ya así como... ¿Cuánto estás sacando, no? Al mes, Mano, este... Es que yo estoy viendo, ¿no? ¿Cómo cuánto sacas? Y tú así, ¿no? Como, ¿de qué? No, pues... Pues me da bien, me da chido. Sí, yo también le dije eso. Yo no le sufro. No, sí, pero, pues, ¿cuánto estás sacando, güey, números? Pero no lo hace con Malicia, neta, tiene la duda y la pregunta. Sí, 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 sí. Es eso, todavía está muy fresco, güey, todavía no está maleado. El Mariana tiene el bonito corazón. Nomás hace falta que una parvada de cholos lleguen y le digan mamadas para que se le corrompa y ya empiece con... Yo lo vi en los games que él no contesta culero, güey. O sea, viene alguien a mí y me insulta y yo luego lo mato con palabras. Ese güey nomás de... Hombre, Juan Pablo, ya vete calmando. No, mano, ya cálmate un ratito, ya. Y ya eso es todo, ¿no? Y yo, en cambio, ese tal Juan Pablo ya lo hubiera mandado a parir. Ya le hubiera dicho a su mamá que es una macaca, ¿no? Pero, ¿por qué dices que no saw games? Ah, porque yo estaba con él. Ah. Porque alguien insultó algo así y el güey nomás dijo eso, ¿no? Como de... Tranquilo, mano. Cuando a mí venían y... No, mames, bro, que me dicen, ¿pareces mujer? No, mi bro, si yo te digo que pareces viejo, no. ¿Quién es el streamer que más consumes ahorita? A las que lamen micrófono. ¿A ASMR? Sí. Pero le bajo el volumen. ¿Por? ¿Cómo que por, loco? ¿Cómo que por? ¿Cómo que por? No, ya fuera de pedo no veo mucho stream. De vez en cuando como que me paso así a muchos. Ajá. De compas. O sea, no... Si no lo conozco, no me meto. A mi stream nunca te has pasado. Sí, no escribo. No te pasas. A ver, chat, pregunta. Si alguien no escribe en el chat, ¿está aquí? Sí, a ver, ¿cuánta gente hay? Yo no veo que estén todos escribiendo. No sé cuánta gente haya, pero... Ay, yo te digo, yo aquí te sigo. Sí, no escriben, no están. Así de simple. A ver, si usamos esa lógica, viejo, es como... Entramos a la paradoja, ¿no? Que si un árbol se cae en el bosque y nadie lo escuchó y nadie lo vio caer, ¿se cayó ese árbol? No. ¿O no se cayó? No se cayó. ¡Sí, se cayó! Pinche estúpido, ¿qué crees que es un videojuego en donde aparecen las cosas tiradas? No. Así que tengo mucho fantasmón. No sean así, gente, nos gusta ver a... Mira, y les digo eso, mira, el chat estaba full subs, güey. Pero les digo eso y empiezan a salir. Ah, más bien les da pena enseñar su no... Sí, es que aquí sí somos bien mierdas, güey, al chile. ¿Cómo dices, cómo dices? Aquí sí los... Uy, partner sin sub. Yo ya te lo copié, pero yo los denigro más feo. ¿Qué les dices? Pinche hambreado de mía. Ah, no, mira. Eh, mira, se suscribió el core, ¿lo conoces? Sí, cómo no, core, hermano, te mando un abrazo. ¿El core te maneja tu Facebook? Sí. Ese core, sacando dinero de los streamers. De por sí nos va mal. Pinche larva asquerosa. Ya sé. Le digo, oye, bro, qué pedo, no me han pagado en tres meses, ¿no? Y me dice, ah, qué culero, bro, ¿te paso el invoice? Sí te conté la que le iba a tocar pagar. Cuando empezamos el contrato de Facebook. ¿Qué te van a dar, qué mon? Ya le había contado. Ah. Cuando empezamos el contrato con Facebook, como a los tres meses me manda un mensaje, el vato me dice, ah, no, no, me llegó un pago. Me llegó la mitad. Y yo pues dije, pues qué verga, pues tengo core, pues se supone que no está haciendo bien las cosas, ¿no? Sí. Y pues le mando un mensaje al core, oye, pues me llegó esto, güey, ¿qué pasó? Y dice, no, pues no sé. Y le mando un mensaje al güey que se encargó de mi contrato. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Y le vas a tomar? Yo no lo voy a tomar. Pero de aquí, te quito esto. Está bien, pues. O mejor ya de regálame. No, pues sí, ya, tómatelo si quieres. Ya, güey, güey, estás como vagabundo, literal, pido dinero. Y vivo de los prójimos. Bueno, el punto es de que le pregunto al vato el contrato, oye, pues, ¿por qué me llegó esto? Me dice, no, pues es que lo que pasa es que algunos videos no tenían una etiqueta, nada más. Ah, el Facebook. Ajá. Y les digo, pero pues, o sea, no mames, nos subieron los 20 videos y todo ese pedo. Ah, no, creo que había faltado uno también, un video creo que faltó. Y le vas a tirar hilo como... Ajá. Y este... Y bueno, el punto es de que... Ah, mira, hay comercial. Mejor me espero para que puedan verlo, güey. Yo no, hasta la cuento más rápido. Che, mamón. Espérense ya que se acabe el anuncio. Ya que se acabe el anuncio. Babas del Víctor, gente. Llévele, llévele vara, vara. Asco. Son tuyas. Pues sí, pero es asco todavía. Ay, güey, de seguro te tragas tu propio semen. Yo sí. ¿Para qué desperdiciarlo? O sea, es que a veces me da miedo porque me la jalo. Y me tiro mis chamaquitos en la mano y digo, güey, y si aquí está un pinche dictador, o los tiro a la verga, ¿no? Aquí el próximo premio Nobel, pues me los trago mejor. Pero si te los tragas, igual sigue siendo un desperdicio porque los vas a cagar. No es como que se regresa al pito. Ah. Pendejo. Qué puto asco. He vivido un engaño toda mi vida, gente. Y es por eso que me encerraron en el hospital, sin que ya tenía como un mes y medio. A la verga. Bueno, ya está, ya no hay comerciales. Ya no hay comerciales. Ey, pobretones, díganos. Vale. Entonces, el core, según este güey, pues nos subió un video y le había faltado etiquetas a algunos. Entonces, según el de Facebook, pues me dijo, pues eso, ajá, pasó eso y pues te recortaron el pago porque no cumpliste los requisitos. Ajá. Y le dije a Corey, oye, pues qué pedo, o sea, pues la cagaste, o sea, no subiste un video y eso. Y al core viene espantado y me dice, no, güey, pues si no se soluciona, güey, yo te pago los, el dinero, güey. Eso es un buen empleado que se deja extorsionar. Y yo de, no, güey, espérate, a ver, deja ver si lo consigo, güey, a ver, pues deja pelear. No, güey, pero pues sí, sí, pasa, no mames, o sea, eran 6.000 dólares que iba a deberme el pendejo. Oye, Corey, ¿no has pensado en dedicarte en los en McDonald's? El core llevaba un puto mes trabajando para Facebook, güey, y ya la había cagado, imagínate. Corey, revisarlos de este mes, ¿no, viejo, por favor? Ya no me han pasado el video de hoy. ¿De qué? ¿De Facebook? ¿Tú todavía subes a Facebook? Sí. ¿Y todavía no te acuerdan de encontrar?